COTIDIANIDADES ¿Cómo forjar nuestros dones? Cuentan que aunque históricamente la danza ha hecho parte de todas las culturas, es la de extracción popular la menos aceptada por quienes creen definir lo que es y no es el arte. Tal vez por ello Luis Carlos Caicedo, lentamente, paso a paso, pero en la convicción de que está forjando toda una nueva generación que multiplicará la identidad que parece genéticamente tenían nuestros ancestros, ha dedicado su vida a formar bailarines de salsa. Y así es como cada día ha logrado que un grupo de chiquillos se inscriban en su incipiente pero muy estructurada escuela, la nueva dimensión. Un espacio que sin ser propio es propicio para forjar toda una nueva generación de bailarines. Bien lo dice una perla anónima, el éxito lo alcanzan y lo conservan quienes lo intentan y lo siguen intentando con sana actitud mental positiva. Estos son entonces una parte de estos pequeños pero a la vez grandes bailarines que incluso y pese a su corta edad ya han participado en campeonatos mundiales, obteniendo incluso uno de esos tan anhelados galardones. Que no solo les llena de orgullo por convertirse en la otra cara de una región que en ocasiones se ha debido avergonzar de algunos de sus ciudadanos. Y es tal vez por ello que el mismo Luis Carlos, así como los ya más de 300 integrantes de la escuela de baile Nueva Dimensión, predican con su ritmo y su sabor aquello que el mismo texto de textos nos deleita en Ecclesiastes 5.18. Que lo bueno es comer y beber y gozar de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol. Seguramente en corto tiempo estos bailarines de la Nueva Dimensión lograrán contagiar con su ritmo, su sabor, su alegría y sus pasos al resto de ciudadanos que admiran sus dones y sus anhelos y que gracias a dichos atributos buscarán también elegir a cada instante el disfrute de sus cotidianidades y así transformarnos. Gracias. 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 Gracias.